El carnaval es un pacto con Satán que en marzo termina. Una vez que el acuerdo concluyó se vuelve a la rutina atrás a ver gozado el calor tocaría el infierno. De pagar la tarjeta, vivir con alergia y madrugar en invierno. Hay un pizadón en la cuadra de tablado pero no es de ahí, es del plazo que está al lado. No seas mi hombre, no ves que ahí dice que nos suelta el mate de huevos. Y en el espejo no tiene gracia nuestra pintada y en tu recuerdo y en tu almohada tu besa un bondino es que ha descolgado desde los gritos. Y en tu recuerdo y en tu recuerdo y en tu recuerdo y en tu recuerdo que es igualito. Y en tu recuerdo y en tu recuerdo en tu recuerdo y en tu recuerdo y en tu recuerdo lo bueno es que viendo el público parece hinchada de paradistas figura de carnaval que cantaron contra el imperio ... tu march gonaditos ... ... ... ... ... ... ... El carnaval, la gente compra todo el día y no se entiende. El carnaval, la letra chica está conviven y no se entiende. El plan y sal se ha formado, la convivencia y los ensayos. Con esa gente, con ese grupo, con el que siempre podrás decir. Amo a mis compas, no los cambio por nada, son mi lugar en el mundo. Mi familia elegida, el sostén de mi vida, están todos los días. Incluso fines de semana, cuando no hay ensayos. Hay toques y festivales, peñas y actuaciones. Hay un show en vacaciones, que a veces desgasta y un poco me cansa. Sobre todo hay uno que me tiene podrida y me cansa la vida. No hacemos lo mismo, yo conmigo, pero el único fin que suena con todos. El que no se hace vivo, su destino es corrido, su destino es corrido. Ya no se van a hacer, 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 se van a hacer. Voy acá cualquiera, hace lo que quiere. El que no está de vivo, mete la pata. Si hago cuenta, se estoy poniendo plata. Es demasiado trabajo. Termino que a alguien me va. No me voy ahora para no dejar tirado. Porque hoy es el destino. Mañana arrancan los tablados. Ya estamos en el teatro y la grada está llena. La gente responde, todo valió la pena. Me bajó con la emoción de la misión lograda. Me abrazó a mis compás, que no los cambió por nada. Tiene un baile de emociones. Con infinitas tranquilaciones. Otra vez el ruidito me pudo, cuando aparece el pato en febrero, porque quiero... Me abrazó a mis compás, que no los cambió por nada. Y para ir, se va un abogado a centrarla de cine y hacer una traza Para llevarte a mi tierra peor de los sueños cumplidos que ya no te alcanzan Cuanto sol, que precisa para estar en verano Si la noche me da tanto recuerdo, me suba la luna a bailar con el diablo Ya me voy Este pacto por hoy se termina Ahora toca la deuda pagar, esperando el calor, no sacando la esquina Hay un infierno de la gente angustiada Por lo que le falta y porque nunca se gana nada Y para ir, se va un abogado a centrarla de cine y hacer una traza Para llevarte a mi tierra peor de los sueños cumplidos que ya no te alcanzan Cuanto sol, que precisa para estar en verano Si la noche me da tanto recuerdo, me subo a la luna a bailar con el diablo Y para ir, se va un abogado a centrarla de cine y hacer una traza Y para ir, se va un abogado a centrarla de cine y hacer una traza Y para ir, se va un abogado a centrarla de cine y hacer una traza Para llevarse a mi tierra peor de los sueños cumplidos que ya no te alcanzan Cuanto sol, que precisa para estar en verano Si la noche me da tanto recuerdo, me subo a la luna a bailar con el diablo Y para ir, se va un abogado a centrarla de cine y hacer una traza Y para ir, se va un abogado a centrarla de cine y hacer una traza Y para ir, se va un abogado a centrarla de cine y hacer una traza Y para ir, se va un abogado a centrarla de cine y hacer una traza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!